Por supuesto con todos los detalles y la información meteorológica, después de experimentar días con inestabilidad, nubosidad, áreas de precipitación, viento en algunos puntos del norte, noreste del país, puntos del oriente, poco a poco en algunos sectores las condiciones van mejorando, observamos esta notable mejoría en algunos puntos durante este fin de semana, antes de la llegada de un nuevo sistema frontal nuevamente hacia la región noreste, ya se los voy a estar platicando, pero por lo pronto vamos a aprovechar las condiciones que se registran para Ciudad de México durante este viernes, cielo parcialmente soleado, mínima de 9, máxima de 24 grados, 9 con 24 el sábado, el domingo con máxima de 25 grados, un cielo soleado predominando un ambiente agradable sin duda durante este fin de semana, hay que tenerlo en consideración y aprovecharlo, esto también se da en la ciudad de Guadalajara, 9 con 28 el viernes, 9 con 27 el sábado, el domingo con 28 grados de máxima y un cielo soleado predominando, en Monterrey parcialmente soleado brumoso este viernes, 12 con 26 los valores, el sábado 14 con 26 y el domingo llega un nuevo sistema frontal generando condiciones de nubosidad y viento, 15 con 28 los valores que estaremos alcanzando y sobre todo los cambios importantes se estarán registrando también a partir de este próximo lunes para que lo tengan en consideración y también contempla o considere que en base a estos cambios bruscos de temperaturas es que surgen las enfermedades así es que abrigarse bastante bien, son los detalles y el reporte que tengan muy buenas tardes